Yo tengo que decir que yo vengo aquí pocos marcadores de Alfonso. Son muy monos. No podía soportar los marcadores de Alfonso. Bueno, yo la verdad que he tenido mucha suerte y os voy a explicar un poco por qué he tenido mucha suerte y por qué de esa suerte se llega a esta serie de libros que empecé con la gente que camina. Por cierto, recuerdo que cuando yo saqué ese libro, hablando de niños robados por la dictadura, los republicanos y miles de casos, en algunos periódicos, ya imaginaréis en cuáles, decían que me lo inventaba. Eso era mentira, que nunca había ocurrido en España. Fijaros por dónde vaya lo de los niños. Cuando llegué al instituto, había un profesor que se llamaba Fernando Borlán. Me gusta mucho citarlo porque he tenido la suerte de tener maestros y de tener profesores también. Y este hombre era un entusiasta de la poesía. Para él era el motor del mundo. Él mismo escribía, pero le preocupaba mucho más hacer que escribieran otros que brillar el cono suyo. Y este me dijo, hombre, pero entonces tú, tú escribes, a mí te gusta escribir. Digo, bueno, no sé, la verdad es que es lo primero que he escrito en mi vida. Y mira, yo te voy a recomendar que tú empieces la casa de lector por el tejado. Y te leas los dos mejores libros de la poesía que se han escrito en España en el siglo XX. Que eran, en su opinión, Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Y Sobre los ángeles, de Rafael Alberto. Bueno, yo me fui, digamos, esto era el martes, ¿no? El miércoles me fui a la única librería que había en La Roza. Era una pequeña... Entonces La Roza era un pueblo muy pequeñito y había una pequeña librería-papelería. Después evolucionó muchísimo y ya no había ninguna librería. Ni papelería, ni ninguna otra. Eso no había generado. Y en esa librería yo entré y compré un tomito que tenía tres libros de Rafael Alberto y que eran Sobre los ángeles. Otro que se llama Sermones y moradas. Y otro que se llama Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. Es un título sacado de Calderón de la Barca, por cierto. Llegué a mi casa, los leí y me voló la cabeza. Me dejó en un estado de shock absoluto. Nunca se me había ocurrido pensar que solamente poniendo una palabra detrás de otra en un papel uno podía sentir una sensación tan poderosa como la que yo sentí. El viernes de esa semana, después de comer, mi padre me mandó a subir al bar de la esquina a comprar una barra de helado para el postre. El bar de la esquina estaba a, no sé, 25 metros de la casa de mi madre. Y entré allí, compré la barra de helado y de pronto me volví y allí estaba sentado Rafael Alberto, que a quien todo el mundo conocía. Rafael era un futbolista, era como el cristiano Ronaldo de los poetas. Lo más con su melena blanca y su camisa de flores y su aspecto. Y yo me acerqué a él y digo, usted es Rafael Alberto. Alberti, cosa que ya sabía, pero aparte, no sé si yo le diera ahí una noticia extraordinaria. Y le dije, ese fue el primer acto de fortuna. Leer el libro el martes y encontrármelo el viernes a 20 metros de mi casa. Además de eso, Rafael Alberti había, cuando Rafael Alberti escribió sobre los ángeles, todo el mundo lo saludó como su obra maestra. Evidentemente yo sigo pensando que suba la maestra. Pero claro, no solamente es que Rafael le había cogido manía a ese libro, y siempre que alguien le hablaba a los ángeles decía, sí, sí, pero yo he escrito más de 40 libros, los más populares, los más comprometidos, etc. Sino que además, a la vez que escribió sobre los ángeles, escribió el otro, Sermones y Moradas. Sermones y Moradas es un libro que yo os recomiendo a los que os guste la poesía, que os guste la poesía de Inchertut, surrealista, porque es un libro muy importante, muy original, con una potencia extraordinaria, con unos versos deslumbrantes, pero que fue solapado por Sobre los Ángeles. Como salieron a la vez, hasta donde yo sé, a estas alturas, fíjate, que Sermones y Moradas ni siquiera se ha publicado nunca como libro independiente, siempre en obras completas y tal, ¿no? Entonces ese fue mi segundo acto de fortuna, porque yo le dije a Rafael, que había leído su libro sobre los ángeles, y yo, de hecho, a su foto me dijo, ¿y qué te ha parecido? Y yo, con toda la arrogancia de mis 17, 18 años, dije, sí, no está mal. Pero a mí a ti me ha gustado, se lo dice, ¿qué otro? Sermones y Moradas. Entonces el libro se le vino a la cara y me dijo, ¿cuántos años tienes? 18, me dijo, te invito a un gin tónico. Si yo no hubiera conocido a Rafael, si yo no hubiera tenido la suerte de estar esos 14 años con él y darme cuenta de hasta qué punto él valoraba su oficio y su trabajo, pues seguramente no hubiera escrito esto de tipo de novelas, no hubiera escrito Malas Crencias que Camina, no hubiera escrito Operación Lai, no hubiera escrito Ajuste de Cuentas, porque no habría aprendido que la literatura también sirve para eso. Claro, después, dependiendo de Rafael, lo volví a aprender de otra gente, por ejemplo, de Galdós. Las novelas de Galdós, tanto los episodios nacionales como otras muchas, son novelas en las que él mezcla ficción y realidad. Deja caer un personaje de ficción en medio de una época conocida, de unos personajes históricos, y es como quien deja caer una gota de tinta en un vaso de agua, lo tiñe todo. Obliga a los personajes de ficción a tenerse al momento y a los datos que puede comprobar cualquier lector, pero también obliga a los personajes reales a comportarse como seres de ficción porque están dentro de una novela, y aquí las reglas las pone el novelista. Bueno, cuando dije que iba a hacer diez novelas protagonizadas por Juan Urbano, además de decir que iba a ser sobre diez temas de nuestra historia, siempre más o menos cercana, aunque a veces haya que buscarlo, como en Mala Gente que Camina, a veces un poco más allá. Además, sí que cada uno iba a pertenecer a un género. Al género tonto, diría mi madre acá. Bueno, Mala Gente que Camina es una novela histórica, decirlo así. Operación Blanio es una novela de espías, en el fondo. Y esta es una novela negra, en realidad. ¿Qué cuenta la novela negra? Bueno, ya que diga que es una novela negra, ya en cierto sentido la marca, ¿no? Porque las novelas negras son las que ocurren en los bajos fondos, en los momentos oscuros, protagonizadas por gente que está siempre del otro lado de la ley. Lo que pasa es que uno está del otro lado, pero muy lejos. Y es muy difícil. Para traerlos a este lado de la ley, hay que ir muy lejos a buscarlos, algunos de ellos. Y además están escondidos detrás de su dinero, lo cual dificulta mucho más poderlos coger. Pero pensé, con todo esto que está pasando, primero, si Juan Urbano es obviamente un homenaje al Juan Panadero de Rafael Alberti, que ahí viene, ¿no? Tenía esa persona llamada Juan Panadero en sus poemas, que era el de lo que él llamaba los poemas urgentes, pues que había que escribir para una huelga, o para hacer una campaña política, o para protestar por algo, ¿no? Claro, Juan Urbano, tú me preguntabas, ¿en qué se parece a mí? ¿Hasta qué punto se parece a mí? No es relevante la cuestión. O sea, la cuestión es hasta qué punto se puede parecer a aquel que lo lea. Eso es lo que yo quiero, que se pueda parecer a cualquier persona normal, que es al lector que yo aspiro a la persona normal, que lo pueda leer. Y como él quiere ser un Juan Panadero, quiere ser un Juan Nadia, quiere ser cualquiera, claro, yo pensé, es que estoy prácticamente obligado en estos momentos a situarla y en algún momento lo tengo que convertir en otro español más que tiene problemas, que no puede pagar sus facturas, que está atrapado por sus deudas y que de pronto la vida se le ha venido abajo, se ha quedado sin mundo, bajo los pies, como tantas personas. Él, al principio de la novela, no hay que decir que es un tipo que se le ha ocurrido ni más ni menos que pedir dos cosas, una hipoteca y una excedencia. Y ahí lo dejo. Debo explicar. Pero bueno, está en este estado de, digamos, en el que está tanta gente, hoy en día, y entonces no tiene nada. No, a mí va mucho mejor. Yo afortunadamente, de momento, no tengo tantos problemas como él. Él los tiene todos, ¿no? Él no puede pagar su casa, no puede casi comer, se tiene que volver a vivir a casa de su madre, en fin, como tantas personas. Y, en un momento determinado, alguien le hace una visita, la mujer fatal que tiene que haber en toda novela negra, le hace una oferta. Ha leído una entrevista con él, según le dicen, aunque bueno, yo no lo voy a destipar la novela, pero luego todo esto va dando vueltas. Las novelas negras siempre son un juego del gato y el ratón con el lector, le tienes que hacer creer cosas que son mentira y hacerle abrir puertas detrás de las cuales no hay nada, hasta que abra la puerta final. Eso es de lo que se trata, ¿no? Pero, en fin, digamos que lo que le dicen es que han leído una entrevista suya, que le ha gustado mucho, y esta mujer, llamada Isabel Escandón, le dice que trabaja para un tal Martín Duque. Martín Duque es un empresario ex-banquero, empresario de la época de la España del pelotazo, de la España de la corrupción, de los Mario Conde, de los Javier de la Rosa, de los Jesús Gil, de los Luis Gouldán, toda esta larga época de corrupción indiscriminada, en la que yo creo que está a la raíz de muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Es verdad que esta crisis que vivimos, además de inventada en su 80%, es global. Pero también es verdad que cada país tiene sus particularidades. Y en el nuestro yo creo que en aquel momento, aparte de que muy poca gente se llevó muchísimo dinero, y ninguno de ellos lo ha devuelto, ni siquiera en su tercera parte, no había más que leer la entrevista del otro día de Luis Gouldán, no sé si era en el país o en el mundo, en el país. Además de eso yo creo que en ese momento se sembró una gota perversa en la sangre de todos los españoles. Era la idea del dinero fácil, era la idea del endeudamiento sin límite, era la idea de que un número, sobre todo si tiene seis ceros a la derecha, vale más que mil palabras, que vale más que mil razones morales, que vale más que cualquier ímpetu que pueda tener uno de solidaridad, de conocimiento, de indagación personal, de ideología, no, ustedes no se preocupen, ganen dinero, ganen dinero, acumulen, tengan cosas. ¿Cuál es el problema? Cuando se ha venido abajo el edificio, las cosas que queríamos tener nos tienen a nosotros. Empezando por las casas, nos decía, tengo una casa, no es la casa la que te tiene a ti, como se está demostrando. inviertan, sean propietarios, este era el país con más índice de propiedad de toda Europa. Vosotros, como yo, durante 25 años, la conversación que más veces habéis oído repetida ha sido esa en la que uno decía, mi casa, me costó 17 millones, por 22 las están vendiendo. Y otro decía, por la mía de la playa, de tres habitaciones, 12 millones me costó, están vendiendo las de dos, por 20. Y el maestro Ángel González, que era hombre sabio, me dijo un día una cosa que me parece la mejor explicación que se ha dado de la crisis inmobiliaria. Me dijo, sí, sí, pero cuando yo era niño en Oviedo teníamos un dicho que era, si quieres saber lo que vale un potro, vende el tuyo y cómprate otro. Aquella gente presentada como modelo a seguir, aquella gente a la que cuando hacían doctor honoris causa iban los reyes a presidir la ceremonia, aquella gente a la que veíamos rodeada de toda la gente bonita del mundo de las finanzas, del mundo de la aristocracia, del mundo de los negocios, aquella gente a la que se estudiaba en los institutos de empresa y en la facultad de ciencias económicas como un caso de triunfo admirable, acabaron todos en la cárcel. A diferencia de ahora, van a acabar en la cárcel los jueces que lo quieren meter en la cárcel. En eso hemos avanzado hacia atrás con tantas cosas. Acabaron todos en la cárcel, de manera que no debían de ser tan maravillosos, admirables y paradigmáticos como nos hicieron ver en su momento. Pero esa gente dejó, yo creo, una gota de corrupción en muchas otras personas. Yo en la novela cuento, por una parte, la historia de Martín Duque, las dos historias de Martín Duque, la que Martín Duque quiere que se cuente acerca de él y la que Juan Urbano sabe que tiene que contar. Porque al final él va descubriendo hasta qué punto esta gente claro, estaba ¿por qué parecían tan altos? Parecían tan altos porque se subían en las tumbas de los demás, iban pisoteando, iban dejando regueros por el camino y sobre la gente caída ellos iban elevando y parecían gente de otro planeta, casi. ¿Por qué hicieron un dinero tan rápido? Pues porque se metieron en todos los negocios sucios, abidos y por haber y por qué se dedicaban no a engrandecer las empresas a las que iban sino a saquearlas directamente. Tenemos ahora casos más recientes, Díaz-Cerrán, todo este tipo de individuos, lo que están haciendo en Iberia ahora mismo, o saquearla para ponerse en Iberia ahora mismo quieren echar a 3.800 personas a la calle pero el presidente que los quiere echar se ha puesto un sueldo de 75.000 euros al mes. Entonces, todo eso empezó a ocurrir, nunca había ocurrido a sus niveles que empezó a ocurrir a finales de los años 80 y los años 90 en España. Tiene que elegir, escribir esto, he dicho que es una bien estructura de novela negra en cierto sentido, claro, no hay detective, no hay pistolas y no hay galardinas y sombreros, pero sí que hay un personaje de Juan Urbano que tiene un dilema moral y es el que tienen todos los personajes de novela negra. ¿Qué hago? ¿Me corrompo, me quedo con la pasta, salgo adelante o cuento la verdad, o cumplo con mi obligación o hago lo que tengo que hacer? Que la novela está explicada, no te tiene que hacer. Pero además eso se cuenta también como paradigma también de hasta qué punto muchas personas fueron contaminadas o fuimos, ¿no? La historia de las rojas cuento precisamente, ¿no? La historia de las rojas, la historia de como dos o tres personas de pronto cogen un pueblo habitable, simpático, humano y lo convierte en un horror en aquello que se llamaban entonces ciudades dormitorio que es en las que peores se duerme siempre. No sé por qué se llaman ciudades dormitorio, se deben llamar ciudades manicomio en realidad. La construcción sin respetar nada, destruirlo todo a base de construir y construir y construir y construir y el hecho de que algunas personas utilizaran lo que sabían de sus vecinos también para quitarles sus casas, ofrecerles el dorado a los que nunca llegaban, ¿no? Y cuento la historia de alguien que era un personaje real en la que me dijo mi madre que pasó de albañil a millonario quitándole sus casas a la gente y asociándose con lo peor, por ejemplo, con los martindúes de este mundo y este me contó mi madre que un día alguien le dijo en un bar del pueblo pero tú ¿cómo has conseguido pasar de lo que eras a lo que eres? Y él sin entrar se dijo es muy fácil, todos los días sale un primo a la calle, solo hay que salir detrás de él y encontrarlo. Ese tipo de gente también floreció mucho aquí y detrás, debajo de los, encima de los ladrillos hay algunas personas, a los lados hay otras también, ¿no? que entraron en el sistema de corrupción, ¿no? casi generalizado. Seguramente por eso también vivimos en un país en el que el noventa y tantos por ciento de los políticos implicados en asuntos de corrupción se han presentado a unas elecciones y han salido religiosos por mayoría absoluta en sus pueblos, en sus comunidades porque la gente decía no, la verdad es que es un ladrón joder, pero hizo un polideportivo es un ladrón pero ha traído trabajo y yo decía oye, perdona, ¿cómo es que es un ladrón pero? es un ladrón puto ladrón pero no, si es un ladrón tendrá que ir a la cárcel, ¿no? Lo que más me importa a mí de esta serie de novelas que no es tanto obviamente contar episodios históricos contar momentos duros o dramáticos o felices de nuestra historia sino ¿cómo influye eso en las personas reales? en las personas a las que uno conoce de la puerta de al lado no me interesa tanto lo que pasó como en qué medida de qué manera y hasta qué grado afectó a las personas que sufrieron pues bueno acontecimientos decisiones políticas y demás y eso es un poco de lo que habla esta novela con buenos con malos con mujeres fatales con seres honrados deshonestos un casi investigador y un malo de fondo lejano al que intenta acercarse para derribarlo ojalá lo consiga ojalá lo consiga así que bueno eso es lo que os quería contando a la novela si os cuento más os la tengo cobrar ya muy bien yo creo que te ha quedado por decir que de esa novela salen como dos hijos uno que ya ha aparecido que es el que escondes en la mano y otro que supongo que sacas otro de aforismos porque está llena de aforismos también bueno sí pero los aforismos no yo lo que he querido desde el principio cuando sobre todo mala gente de camina que era una novela mucho más dura claro estabas contando una cosa muy tremenda ¿no? de esos niños robados gente desesperada que los buscaba y se chocaba contra todas las puertas todavía en la época de la dictadura y yo pensé joder Juan Urbano este tiene que ser un tipo divertido tiene que ser un tipo que te haga reír para de alguna manera compaginarlo con el drama que se está contando para atenuarlo un poco y entonces yo me acuerdo cuando publiqué con la gente de camina lo primero que le preguntaba a todo el mundo está reído está reído y si la gente me decía que sí pues y lo he mantenido como el personaje ya está hecho pues bueno yo imagino que es un tipo con el que de vez en cuando te ríes y los aforismos yo es que soy así me gusta hablar así yo vengo de la de la poesía y me gusta decir más cosas con menos palabras al ser posible creo que además los la imagen la metáfora el aforismo todos son más o menos la misma familia lo que consiguen es lo que consiguen los buenos poemas que es que primero modifica tu visión de las cosas segundo te las hace recordar más fácilmente eso es lo que creo una cosa dicha de manera se te queda más prendida es más fácil yo lo sé porque todos los días abro internet y veo no sé cuántos tweets donde la gente pone cosas mías de por aquí por allá que me imagino que recuerdan no creo que estén todo el día mirando un libro será que de pronto se les ha quedado o lo han apuntado como hago yo cuando leo una cosa que me gusta en un libro yo dije que bueno por no lo haber hecho yo voy a ver si cambió el texto porque nos ponemos aquí por otro y por Dios no sé yo no te conozco lo bastante ni bueno solo muy muy y la verdad es que sí más como periodista cosa que no soy por cierto bueno pues como hombre que ha escrito en la prensa y que nos has aportado a lo mejor pues por unas para pensar o para darnos otra visión de las realidades yo tengo en este momento que a lo mejor también por haber roto los calendarios o por cualquier cosa de esas tengo ahora mismo una desazón terrible con los medios de comunicación antes has hablado del estado de derecho y de la pérdida del estado de derecho pero como si fuéramos insensibles no quiero ponerme no somos insensibles a diez muestras ha habido muchas muestras pero la verdad es que seguimos votando y seguimos dando mucho poder y mucho dinero a personas que no nos detienen y por donde perdemos el estado de derecho y yo tengo y ahí es donde bueno pues consultar y a lo mejor pues por más gente que estamos aquí yo tengo la sensación de que los medios de comunicación nos están puteando malamente nos están bueno no sé como decirlo en una síntesis más florida que la que acabo de decir es decir no son valientes no dicen la verdad mienten mucho dicen verdades a medias nos construyen realidades falsas y no nos ayudan a pensar y les echo mucha culpa yo a los medios de comunicación de que al final pues cuando hay una campaña electoral de 40 días pues se vuelve el voto a romper habíamos dicho que no me va a ir mira todo eso que acabas de decir casi de manera literal lo dice también el protagonista de esta novedad en esta novedad no lo he tenido no lo he tenido es que es un casi de manera o sea tiene exactamente la tiene exactamente la misma opinión que tú la opinión de que los medios de comunicación cada vez se parecen menos a Lugrán se han convertido en empresas en empresas tomadas al asalto por el mundo del dinero también en las que algunos directivos viven de maravilla y algunos empleados tienen que ir a la calle y que van cambiando de ideología según les ayuda o les deja de ayudar un partido determinado o un banquero determinado que son los que ponen los anuncios porque al final tú lo eso sí aprendí yo cuando llegué al mundo del periodismo hace muchísimos años a Diario 16 lo primero que aprendí es que había una serie de cosas que aunque nadie no yo porque yo iba a hablar de libros yo hacía un suplemento literal yo no tenía que ver pero sí tenía relación con la gente de la redacción y demás y yo me di cuenta rápidamente de que los que ponen los anuncios grandes tienen las críticas pequeñas nadie se metía con las evidentemente con las marcas de coches porque claro es que Citroën Sea Delot te ponen en aquella época ahora mismo ya la publicidad se ha desbombado pero en aquella época estamos hablando de que a lo mejor en un periódico como Diario 16 había cada día un mínimo de 8 o 10 páginas enteras de publicidad de coches ¿quién le daba un palo a Seat si echaba la calle injustamente a 10 trabajadores? Iberia en aquella época ponía páginas y páginas y páginas de publicidad ¿quién le daba un palo a Iberia si los ciudadanos se quejaban porque los vuelos no salían nunca a su hora porque perdían las maletas porque les trataban de manera abusiva porque no respetaban sus derechos los bancos era la época en la que se ofrecían saltaban los cerros como manifas y se ofrecía la guerra eso se cuenta en la novela una de las cosas que se cuenta en la novela es aquella época en la que la reestructuración de la banca se consigue a base de hacer que por muy poco dinero los peces grandes se coman a los chicos y atraigan a los clientes ofreciéndoles productos que claro era imposible que funcionara le estaban ofreciendo intereses del 7% del 8% del 15% en algunos productos ¿cómo es posible que te ofrezcan un 15%? usted me da en aquella época un millón de pesetas y yo le voy a devolver a usted un millón 150 mil era increíble se daban créditos a mansalva y los bancos peleaban ¿cómo peleaban? peleaban por los fondos de inversión peleaban por las por las por los bonos peleaban por todas las cosas para atraer clientes y ofrecían cosas increíbles fíjate cómo se ha dado la vuelta hace poco decía no me acuerdo quién era creo que Kiko Belén decía guay cómo ha cambiado la cosa ahora para que para que tengan un crédito en un banco les tienes que dar tú a ellos una vajilla pero entonces se le daban vajillas y vertería IG y Yank en todo pero no es verdad la prensa en ese sentido se ha radicalizado cuando empezó cuando empezó a ver periodistas de derecha periodistas periodistas del PP periodistas del PSOE defensores aférrimos de Felipe González críticos aférrimos de Felipe González etcétera 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 todo eso ha ido evidentemente mermando mermando aquello que en mi opinión es la base del periodismo es muy fácil es que es muy fácil de explicar ¿qué tiene que hacer un periodista? contar la verdad ni más ni menos contar la verdad hombre la verdad la verdad es que si un tío roba es un ladrón la verdad es que si un tipo promete una cosa en su campaña electoral en la cumbre es un mentiroso la verdad es que si unos policías apalean a una persona pues son unos bestias la verdad es que si a una señora le sacan un ojo en una peleta de goma deberían ir a la cárcel o responder a lo que te importa la verdad es que si un tío le sacan un ojo es que si un tío le sacan un ojo es que si un tío es que si un tío no